Buenas tardes, ha finalizado la reunión entre los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de la Cartera del Tesoro, de la Superintendencia de Administración Tributaria del Banco de Guatemala, entre otras instituciones. El objetivo de esta reunión era analizar las diferentes iniciativas de ley que se han presentado para reducir el precio de los combustibles. Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria ha planteado dos escenarios a los integrantes de esta sala de trabajo. El primero es que se entregue un subsidio de tres meses con el objetivo de disminuir el precio del diésel. El segundo escenario que ha planteado el ente recaudador es la exoneración del 50% del impuesto al valor agregado al galón de diésel. De acuerdo con la información que se ha proporcionado por parte de DASAD, esa institución le apuesta más al subsidio, porque en el caso de entregarse esta exoneración de impuestos al diésel, se estaría dejando de percibir 261 millones de quetzales. Y si en caso se llega a aprobar esta propuesta, la misma entraría en vigencia un mes después de ser avalada por el Pleno del Congreso de la República. Pero también señaló que con esta propuesta el precio del galón del diésel disminuiría, escuche bien, en dos quetzales con 40 centavos. Según cifras de la SAT, durante el año 2021 el diésel representó un uso del 33.5%, pero a nivel comercial representó un uso del 98.2%. De momento los integrantes de la Comisión de Finanzas se encuentran ya analizando esta propuesta presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria y se tiene previsto que las reuniones continúen en los próximos días para poder pactar una iniciativa de ley que ayude a disminuir los precios de los combustibles. En cámara, Diego Ullín con este reporte. Regreso a Estudios Centrales.